¡Máximos, Juan! ¡Tenemos una gran liada! Como sabéis en el vídeo anterior de la niñera, descubrimos que estaba enamorada de mí, así que tengo un serio problema. Bueno, en realidad, concretamente tengo tres grandes problemas. El primer problema es que mi amigo Franela está muy enamorada de Silvia. El segundo es que, como ya sabéis, a Guille también le gusta Silvia. El tercero es que, como ya sabéis, yo tengo novia y Natalia se ha hecho demasiado amiga de la niñera. ¡Eso es un gran problema! Por eso, principalmente, Silvia no aparecía en la máximo, porque me da miedo a que venga a cuidar a los niños y que pase algo muchísimo más serio. Y lo peor de todo es que Sergi y Unai saben que yo le gusto a Silvia. Pero eso a mí no me gusta nada, porque como se lo digan a Natalia, aquí se lía la de Dios. Así que los tengo que tener calladitos, Máximos, Juan. Calladitos, pero puro boca cerrada. Así que voy a hablar ya con ellos, Máximos, Juan. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué tal? ¿Cómo que, Silvia? ¿Qué haces tú? ¿A qué? Me han invitado ellos. Esto era un enorme problema, porque como Natalia se entere de que le gusta a Silvia, me va a matar. Obviamente, claro que es lo mejor. A ver, a ver, chicos. ¿Vosotros no odiabais a Silvia? ¡Ah, qué momento! ¿Qué dices, Ana? Eso era el pasado. Ah, ¿y vosotros la habéis inventado para que sea vuestra niñera? Pues sí. Pero vamos a ver, pero si vosotros la odiabais, no entiendo nada. ¡Qué momento! ¡Sí! A que ahora os lleváis bien. Claro, es verdad. Tienes que confinarnos otra vez en esa cosa que nos hiciste. Eso estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. Oye, Arti, ¿por qué tú no quieres que venga? Bueno, vamos a dejarla por aquí, porque creo que tiene muchas cosas que hablar, ¿eh? Sí, 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 tengo muchas cosas que hablar. Venga, tírenme ya, niño. Pasa, pasa, Silvia. ¿Por qué hace mucho tiempo que no quiero que vengas? Sí, estás súper raro. No, hombre, no estoy raro, sino que estoy quizás un poco diferente por el hecho de que, bueno, a veces las cosas, Silvia, cambian un poquito, ¿vale? Cambian un poquito, poquito. ¿Qué haces aquí, Silvia? Yo no te he dicho que vengas, Silvia. Yo no te he dicho que vengas, Silvia. Me han invitado los niños. Ah, vale. ¿Y quién es el propietario de la casa? Silvia, tú, pero... Pues a todas, ¿por qué vienes? Porque no quieres que venga. Bueno, a lo mejor no eres tan buena niñera, Silvia, no eres tan buena niñera. Hola, hola. Bueno, el teléfono no pasa nada, me lo quedo yo. Ahora es mío tu teléfono. A ver, yo creo que hice bien de buena niñera y, aparte, si los niños me han invitado, será porque... Pero, ¿ah, acabas de decir, acabas de decir que hiciste bien de niñera? A ver... Sí, Dios mío, casi he quedado en el hospital por cocinarles esas pizzas. No, 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 para mí que lo fingieron, ¿eh? Porque yo cociné súper bien. ¿Si quieres que le cocine otra vez? Mira, Silvia, te voy a decir una cosa. No quiero que vuelvas por aquí. No quiero que aparezcas por aquí. ¿Pero por qué? Dame una razón. Porque no quiero que aparezcas por aquí, macho, Silvia. ¿Qué te pasa? No quiero. Mira, te acompaña la salida. Te acompaña la salida. No, pero... Sí, Silvia. ¿Si los niños quieren que estén aquí? Sí, Silvia. Pues me da igual que los niños quieran en mi casa, ¿no? Para eso es mi casa. ¿Y ahora quién vas a contratar entonces? Tú no puedes con las niñas. No, hombre, no. Está... ¡Natalia! ¡Natalia nos va, Silvia! ¡Silvia! Yo tengo que hablar con Natalia. ¿Cómo que tienes...? No, 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 Silvia. Tú no tienes que hablar con absolutamente nadie. Que sí, que una cosa súper urgente. ¿Cómo que una cosa súper urgente? Que sí, que sí, de verdad. Que no puedo hablar con ella. No, 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 no. No puedes hablar con ella, Silvia. Que no, que son cosas de chica y no puedes estar. ¡Arriba! ¡Yo no puedo estar! ¡Relacionad conmigo! No, hombre, no. Que son cosas de chica. Venga, déjame con ella. Sí, Silvia, que no, que no, por favor. ¿Dónde está? Que no, Silvia. ¡Natalia! ¡Natalia! Silvia, Silvia, escúchame. ¡Natalia no está en casa! Sí, que está mala, que está mala Natalia. Está mala. ¿Va a estar aquí? Está mala, que no, que no está aquí. Que no, que no, que no. ¡Hola, Natalia! Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Silvia, escúchame, que tienes que ir porque... Porque tienes que volver a la casa, que me acaba de llamar tu madre. Que me ha escrito tu madre. ¿Cómo se llamaba tu madre? ¿Quién sabe cómo se llamaba? ¡Ah! ¡Es una chica y él! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Qué guapa! ¿Qué quieres? ¿Te voy a decir? No, tengo que... No, que Silvia se tiene que ir. No, que esa cosa de chica se acaba de llegar. Hace mucho que no la veo. Oye, ¿por qué no has venido antes? No, no, no. ¿Cómo que no la dejaba? ¿Por qué no la dejas venir? No, no es que yo no la dejaba venir. Es que tengo unos contratiempos, falta de presupuesto, no hay dinero para pagarte. Bueno, no te ha pagado. No, pero no pasa nada. Tranquila, toma, yo te doy esto, toma. No, Natalia, es mi premio, es mi premio del hombre que más al máximo vive del mundo. Bueno, Arta, que le tengo que contar una cosa de chica sobre ti. ¿Te es chisme? Sí. No, no puedes hablar sobre mí, está prohibida hablar sobre Arta, ¿vale? En esta casa es una ley que hay escrita aquí. Por eso no se puede hablar de Arta, ¿vale? Pero, ¿por qué no? Vale, vale, no digo tu nombre, venga. ¡Adiós! ¡Misterioso! ¡Adiós! ¡Adiós, Natalia, por favor, Natalia! No cortate chica que nunca tengo amigas, para una amiga que tengo. Calma, Natalia, pero por favor, que no voy a poder, que... Déjame más Quieres ser que mis amigas ¡Chisme! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¿Por qué harta está tan raro? Pues no lo sé Yo en realidad te he dicho que tenía chisme para que se fuera Pero no tengo nada Pero está muy pesado Sí, sí, está súper raro ¡Maxita leche, tío! un montón que no quiere que venga y ya está con los niños me llevo bien con quién por favor que no diga nada por favor que no diga nada por favor que no le voy a tener que pagar muchísimo dinero porque se calle yo no sé por qué está tan pesado contigo yo tampoco pero bueno no pasa nada vamos a pasar de él mejor me voy a poner justamente a ver el arte show de ayer que ya sabéis que se publica absolutamente todos los viernes a las 8 y 40 como siempre solamente durante este mes cuatro vídeos y solamente se van a seguir subiendo si veo demasiado apoyo este mes si veo que no os gustan obviamente no voy a gastar tanto dinero pero si mostréis con muchísimos likes y muchísimos comentarios y también compartidos que os gustan los vídeos de arte show cada viernes pues seguiremos así que todo depende de vosotros solamente este mes de julio lo que sí que tengo que hacer cien por cien máximo es echarle la bronca sergi ahora y se van a cagar estos dos malditos ternos ahhh sabes dónde estado y el concierto de carol 10 ahhh yo también ahhh y yo a milán a milán ahhh me encanta me encanta baby que más hace rato que no sé nada de ti voy a matar a estos dos como no se cae la boca es lo que pasa hoy por favor si hace dos semanas os obliaba y si ahora que sois el mejor equipo del mundo si empezar es miren sen fish mira chicos simplemente os voy a decir una cosa de hombre a hombre como yo me enteré que le dices algo a guille a franela de yo le gusta sí dia os voy a matar lo ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis o no? ¿Lo entendéis o no? No, no lo entiendo Mirad chicos, os lo digo muy en serio Como Guille se entere de que Silvia está enamorada de mi, Guille me va a matar con sus pedazos de músculos me va a meter un puñetazo O a lo mejor ya lo sabe y no te estamos diciendo nada Eso, lo sabe toda la casa Como Franela también se entere, va a dejar de ser amigo Y como ya se entere la talla me va a dejar de ser tontos o qué Tontos, tontos, tontos Nosotros no queríamos, ahora te fastidias tú Mirad chicos, yo me voy a tomar el aire porque me estoy poniendo muy nervioso me estáis poniendo muy de mala leche Muy de mala leche Muy de mala leche Me estáis poniendo, ¿lo entendéis? De verdad, estos malditos niños son unos malditos chantajeadores ¿Chantajistas? ¿Chantajeadores? ¿Cómo te dicen? ¡No lo sé! Estoy muy nervioso ahora mismo, lo juro Es que cojo el... Me estoy poniendo muy nervioso Me voy a tomar el aire porque es que... ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! Se lo juro Se la comió entera Esto es muy nervioso Es muy nervioso, tío, el Harta Hay veces que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedes quedar flipando? Espera ¿A Silvia le gusta a Harta? Sí Te lo juramos Qué herencia Te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro Es una broma Es una broma ¿Qué te lo juro? Es una broma 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 Nosotros se lo vamos a decir a Franela Y vosotros no os vais a decir a Guille Vale ¡Buenos días! 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 ¿Qué estás haciendo? Pues nada Estaba viendo el Tik Tok este que ha subido a Harta con Silvia Que no me mola un pelo Te relajame No, no, no No me relajo No me relajo Que no pasa nada, Guille Ya la conquistarás en otro momento ¡Franela! 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 Bueno, porque... A ver... Hay cositas muy bonitas Sí, bueno, ya veremos ¿Qué pasa aquí? La cosa es que... Te quiero decir una cosa que te va a sentar bastante mal Yo creo ¿Entonces por qué venís aquí? ¡Dejadme dormir! ¡Porque te lo tenemos que decir! Porque es una cosa un poco... Un poco... Un poco liosa ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver Sí, porque habéis venido aquí muy emocionados y hay que saber qué os pasa porque algo os pasa seguro Bueno, eh... Solo nos estábamos enterando de que a ti te gusta Silvia A ver... Mona... Pero... Bueno... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Y tú también? ¿Qué me vas a decir a mí, hombre? ¿Qué? Pero porque nosotros somos guapetones... Normal... ¿Pues qué pasa? Bueno, pues... Nos hemos enterado que... A Silvia... Le gusta harta... ¿Qué le gusta harta a Silvia? Dos metros de distancia, por favor Dos metros de distancia, por favor ¿Qué? 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 ¿Cómo que le gusta harta? Pero bueno... he... ¿Cómo que le gusta harta? Pero bueno... ¿Cómo que? Pero bueno... El problema es que... A Silvia le gusta... Sí ¿Cómo? Entonces... A ver, a ver... No, no, no... Decírmelo ya... Si es un vacil, decírmelo ya... No, no, no... A Silvia le gusta harta... ¿Qué? Pero tío... ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Es que no puede ser... Harta tiene novia encima ya... Mira, respira, aquí ya ¿Y cómo lo sabéis? Nos la ha dicho una inserti porque han visto el móvil de Silvia Que estaba hablando con Nataliris ¿Liris? ¡IRIS! ¡Nos venciera a su mejor amiga! Bueno, no sé, yo es lo que he visto Cago en la leche, tío, me cago en la leche Le he pensado que es harta, tío Que desaparezca ya de una maldita vez Siempre está igual Bueno, mira, está jodido Yo no sé lo que vas a hacer, pero hay que hacer algo, eh Yo te recomiendo hablar con Miguel Que no sabe lo que voy a hacer Evidentemente que sé lo que voy a hacer Me voy a hablar con Guille, ¿eh? Que me voy a liar con él Vamos a reventarle la cara a harta Me voy, me voy porque... ¡Ah! ¡Ahí, ahí, no! ¡Perea, pelea! No va, venga, va, déjame eso ya, tío Va, fuera, 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 fuera ¡FUERA! Me cago en la leche, tío Siempre igual, tío Es que no, 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 no ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en la leche! Me cago en la leche, tío Siempre igual, tío Siempre igual ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Para que hayas que empezar la idea, ¿vale? De cómo hacer que se vaya Silvia A ver, tú piensa que ahora el rumor de que a Silvia le gusta a harta Es un punto a favor Claro, porque se va a estar expandiendo por toda la casa Y lo vas a ver todo el mundo Vale, tío, tengo un maldito problema Y otro Bueno, empiezo yo hablando No, empiezo yo, empiezo yo ¡Empiezo yo, te tiro! ¡Es un problemón lo mío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Vale, escúchame Estoy súper harto de harta, tío Yo también estoy bastante harto de harta Es que el problema es que Abril y Valeria me han cogido y me han dicho ¡Que te sepas que a Silvia le gusta harta! Tío, me cago en harta ¿Por qué siempre se tiene que ir con todas las chicas? ¡Bruh! Que yo venía a decirte lo mismo Pero a mí me lo han dicho Selsi y Unai O sea, que los niños, los Xavi, los Xavi, los Xavi, los Xavi, ¿no? ¡Sí! ¡Que me cago en la leche! ¡Vale, vale! ¡Tenemos que pensar, tenemos que pensar, tenemos que hacer equipo, ¿vale? Pues tenemos que hacer algo para que harta no se liga a Silvia Porque aparte harta está con Natalia ¿Es verdad? Y si hablamos con Natalia y la podemos celosa de Silvia Y así ella se enfada con harta Y harta no puede hacer nada con Silvia ¡Vale, mi Dios! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo una idea ¿El qué? Yo he visto un TikTok hace poco ¿De qué? De que si le dabas mucho picante a una persona Mucho, 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 mucho Le da un corte de ingestión Y tiene que ir al médico Selsi Para hacer una limpieza de estómago Puede funcionar Exactamente, puede funcionar ¿Se lo podemos hacer? Vale, vale, pues le hacemos un bocata ahí Con un montón de piquete Pero atopia ¡Sí, sí, vale, vale! ¡Vale, vale! Es que la señorita Silvia está enamorada de Arta Le encanta ¿Cómo que de Arta? De tu parasita De tu novio De tu amor ¿De mi novio, es verdad? Sí, 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 Arta, tu novio, sí Tu novio es del alma La cámara ¿Dónde está la cámara? Aquí ¿Dónde está la cámara? ¡En allá! La cámara, Natalia, que no hay mentira, que no hay broma Corre, corre, me lo vas a hacerlo A ver, espero si buscan el pan mismo Vale, el picante está ahí Vale, el picante está ahí El picante está ahí Bueno, no te quiero ¡Te hago muchas veces! ¿Qué haces? ¡Bé, va! ¡Ay, qué haces! ¡Caí botella de agua! ¡Ay, es verdad, está ahí! ¡Bé, va! ¡Uy, se cae! ¡Se te cae el agua! ¡Nay! ¡Adentro! ¡Bebe, bebe, 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 bebe! No pasa nada, ¿vale? Me voy a quedar mal Porque estoy chorreando Tío, Unai, tú la has liado, bro La has liado un montón, bro ¡Qué hombre, encima yo! Joder, tío Bueno, vamos a probar el botón de talla, tío Es una broma, ¿verdad? No, a mí me han dicho Abril y Valeria Y a él, Unai y Senzi Sí, yo me he quedado a cuadro, la verdad, ¿eh? No te voy a decir ¡Me cago en la leche! ¿Qué hacemos? ¡Aquí una broma! ¿En serio? ¡Que no! Bueno, ¿por qué me hiciste esto? Voy a coger a Silvia Voy a coger a Silvia Voy a coger Voy a coger por aquí ¡Me no! ¡Ya voy a machacar! Voy a coger ¡Aaah! ¡No puedo dar tu palpa! Esta tía está loca, tío Sí, me parece a mí que le han trobo el bolote, ¿eh? Sí, sí Voy a por el pan mismo Que está aquí Perfecto Seguimos Eh, tenemos ya aquí el plato Ven aquí El plato Voy a por el plato Ah, por ahí Aquí está Aquí está Perfecto Venga, va Ponlo ahí ¡Venga, va! ¡Echa, echa, echa! Pícate, pícate Pero más Echa más ¡Eh, que no! ¡Aaah! A ver, que palo huele ¡Qué asco, Sergi! ¡Qué asco! Está buenísimo, sí Yo creo que le va a encantar, ¿eh? ¡Sylvia! ¡Silvia! 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 Silvia! Silvia ¿Qué pasa? ¡Me voy a dar un plato estrella! ¡Ja! ¿De qué? De ketchup De ketchup con un poquito de como mostracita en polvos Sí Te lo juro, está muy raro Huele raro Huele raro, tú pruebalo Dame caso De ketchup con mostracos Te lo juro que está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Para la comida No sé qué probar, ¿eh? Mira, lo pruebo, si quieres, mira Así A ver Está muy bueno ¿Sí? Bueno, sí, parece que sí Bueno, me lo voy a comer Sí, está muy bueno Esto lleva picante, ¿no? No, me va Bueno, me estás sentando fatal De verdad me estás sentando fatal Me estás sentando tonto No puedo más Ayuda Ayuda De verdad me estoy sentando fatal A ver, a ver, estoy sentando ¿Qué está pasando aquí? Ayuda, tío, pero aquí está conmigo Ayuda, me estoy sentando fatal Ayuda, ayuda, ayuda Pero, ¿soy retrasados o qué? ¿Qué es que esto es de qué? Esto no es ketchup, esto es el picante ¡Está picante! Vale, guillen, coja así, coja así Te hago la leche, vente, cojo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vámonos, por favor Es que sois tontos, sois tontos, por favor ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Estoy abriendo, que ya ves! ¡Estoy abriendo! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, tío! ¡Va, tío, va, va! Me cago en la maldita leche Silvia, Silvia, va Vamos Con mucho cuidado ¿Vas a andar? Vale, vale Vamos a cortar la cámara ahora mismo Y la llevamos al hospital ya ¡Qué real movidón! O sea, la acaban de meter justamente para dentro del hospital Así que vamos a esperarnos aquí Hasta ver qué es lo que pasa Silvia, Silvia Me acaba de enviar un mensaje ¡Va, escúchalo! Arte, estoy cansada Estoy ha pasado un límite Así que me voy Me largo, de verdad Adiós ¿Qué tal? No, bro, bro, bro No, no, no No Vale, escúchame ¿Dónde se va a ir? Bro, bro, se va a ir al aeropuerto, bro ¡Al aeropuerto! ¡Claro! Si no, vive en Málaga ¿Qué cago? Me voy para el aeropuerto ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves para el aeropuerto? Urgente, urgente, urgente Bajaos, bajaos Me voy yo solo Vale, vale, vale Me voy yo solo ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locura, qué locura! ¡Voy, voy, voy! ¡Me voy a buscar, mi amor! ¡Tío, me cago en la leche! Vale, acabamos de llegar, creo, al aeropuerto Así que tengo que volar No quiero que se vaya Tengo que volar Tengo que volar Tengo que volar Tengo que volar Me cago en la leche Esto se nos me... ¿Ese ya? ¡Ese ya sí! Vale, vale, vale Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Porque se me escapa Se me escapa Se me escapa Se me escapa Y no quiero que se escape No quiero que se escape Me cago en la leche Vale, está dando vuelta Está dando vuelta Está dando vuelta Me cago en la leche Silvia 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 Espera Espera Sal Sal Me cago en la leche Sal un segundo Sí, 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 sí Está de quieta Está de quieta ¿Dónde vas? A mi casa A Malaga Vale, no No hace falta que te vayas a Málaga, se pueden solucionar las cosas No, no se puede solucionar nada, venga Eh, Silvia, a ver, a ver, dame un segundo, vien aquí, por favor, hay mucha gente, vale, ponte aquí Vale, ¿por qué te quieres ir? Porque los niños me lo han liado mucho y no aguanto más Mira, he acabado de salir en el hospital, que no Ya, bueno, vas a acabar en el hospital, pero que da igual, que Arte y yo te cuidamos, no pasa nada Que no, yo me voy Silvia, danos una oportunidad ¿Una oportunidad? No Por favor Me voy Y me lo pensaré, pero seguramente no vuelva Pues vaya Pues nada, yo ya lo he intentado Ay, me cago en la leche, tío Bueno chicos, si queréis que me intente convencer Que vaya con Arte a Málaga, creo que vivía Pues levantad el botón de like, suscribiros, comentadlo un montón Y sabemos que hay muchísimo apoyo Y vosotros queréis que vuelva, iremos a buscarla